Ahí viene ya. Cajas con mascarillas están listas para ser despachadas por las farmacias para abastecer a la población que busca no contagiarse del coronavirus si es que llega esa enfermedad al país. El personal de las farmacias ha sido capacitado por la Dirección Nacional de Medicamentos para el tratamiento de los productos que son solicitados por el público. El lavado de manos tiene que ser bien constante. Después de un lavado de manos nosotros nos aplicamos alcohol gel. Tenemos unos depósitos donde está el alcohol gel y el jabón de manos para así evitar el contagio con las personas que se inyectan o que vienen a comprar. Los precios de las mascarillas están de la siguiente manera. Por unidad, su valor es de 30 centavos de dólar. Una caja que contiene 50 mascarillas de tela tiene un costo de 12 dólares. La población asegura que el precio de la mascarilla ya aumentó, ya que antes pagaban menos por este producto. Pero lamentablemente a raíz del virus ya aumentó el precio de las mascarillas, va a lo que se compraba en 3 dólares. Hoy la caja la están vendiendo en 12 dólares y en algunos lugares 18 dólares, entonces no debe ser así. Ahorita compré la caja de mascarillas, sí. ¿Y cuánto la compró? En 10 dólares. En 10 dólares. ¿Cree que está barato o está caro? Ha aumentado los precios. ¿Siempre ha comprado mascarillas? Siempre. ¿Y ha aumentado en cuánto? Fíjese que antes valía 8 dólares, ahora está en 10 dólares. Ante esta situación, el gobierno asegura que no permitirá el acaparamiento ni que se suban los precios. Nosotros tenemos un monitoreo diario, un monitoreo permanente a través de la DNM y la Defensoría del Consumidor, así que le estamos dando seguimiento a ese tema y no vamos a permitir en ningún momento que haya un abuso del mercado ante un insumo que es parte de las medidas que se están recomendando. Lo que sí se garantiza es que las farmacias estén abastecidas de productos que logren reducir los posibles contagios. Así como esta farmacia, otras ya se han preparado también con alcohol gel, así mismo con mascarillas para evitar el contagio y la propagación del coronavirus en nuestro país. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.